y la bendiga poderosamente dice y tenemos a unitario verdadero sobre el padre es dios ok entonces empieza el estimado leonardo tintinago tiene 10 minutos para tu primera exposición listo lo que empieza a hablar de todo el tiempo estimado leonardo bueno listo bueno entonces comienzo echando mano de un texto bíblico en timoteo 2 5 en la cual dice la palabra del señor que hay un solo dios y un solo mediador entre dios y los hombres jesucristo hombre bueno porque tomé este texto bíblico porque una cosa es decir jesucristo hombre y otra cosa es decir dios hay un texto en apocalipsis capítulo 1 versículo 1 que se lo tomé de la versión 1825 en la cual dice 1 1 jesucristo hombre que recibió la revelación del dios padre ah que bonito texto no jesucristo hombre recibió la revelación de dios padre entonces ahí consigue este bonito texto de timoteo 5 con apocalipsis 1 1 en la cual aquí vemos que el mediador es el hijo y dios es el que revela las cosas es espíritu como dice juan 4 24 el padre es espíritu y como espíritu es el que revela todas las cosas a los hombres y entre esos hombres jesucristo hombre vea lo que voy a decir es algo importante si el padre no hubiera engendrado no existiera el hijo no existiera el hijo porque porque es bíblico que el padre dice en san juan 5 26 perdón san juan 5 26 dice que como el padre tiene vida en sí mismo le ha dado tener vida en sí mismo al hijo gloria a dios hebreos 5 5 dice que el hijo para ser hijo fue engendrado y para ser sacerdote fue ungido gloria a dios y nos vamos a la biblia entonces el hijo fue ungido en el río jordán y ahí fue donde empezó su ministerio por eso la palabra cristo quiere decir ungido claro el ungido del padre cristo es el ungido del padre al padre no lo puede ungir nadie porque él es el que unge con su espíritu y yo siempre lo he dicho dios me ha dado un bonito pensamiento a decir si dios es espíritu del padre sale espíritu porque así es así es bíblico no dice el padre derramaré de mi espíritu sobre toda carne aleluya o sea que si el padre no es carne porque el padre no sale carne para para otra carne no no del padre sale el espíritu eterno o sea el espíritu santo que dice entonces el apóstol pablo de la iglesia dice que nosotros somos morada del espíritu nosotros la iglesia los que pertenecemos los que hemos recibido el don del espíritu santo los que somos bautizados en el nombre de jesús tenemos el regalo de haber recibido el don del espíritu santo y ahí es donde se cumple el padre cuando dice derramaré de mi espíritu sobre toda carne pero no es para a nivel mundial sobre todo los ocho millones de ocho mil millones de habitantes que hay sino para los creyentes para los que se conviertan para los que tienen fe ese es el regalo bonito que dios envía de su espíritu gloria a dios entonces aquí para que entiendan mis hermanos del nombre el padre es el espíritu eterno es inmutable o sea es el padre inmutable que habita en luz inacesible en la cual los hombres no han visto ni podrán ver no pueden ver la la esencia del padre como es que es juego y poder y consumidor todo eso dice la biblia entonces aquí que quiere decir con esto con lo que estoy argumentando que el padre no es hecho de carne el padre no se compone de carne y sangre el que se compone de carne y sangre es el hijo claro porque es bíblico que el hijo fue hecho en el vientre de una mujer virgen eso lo dice galatas 4 4 la versión 1909 dios formó al hijo en el vientre de una mujer dice así y lo y romanos 8 3 lo presenta al hijo que es según la carne dice la biblia porque era necesario que necesitamos nosotros de un de un varón perfecto sin mancha de pecado limpio de pecado el segundo adán es el hijo y este segundo adán es perfecto porque no pecó el primer adán pecó y entonces vino la muerte para toda la raza humana pero vino este varón no pecó por eso la biblia le llama el cordero de dios que quita el pecado del mundo porque fue tentado en todo la dice en el 4 15 que como sacerdote fue tentado en todo pero no pecó por eso la sangre del hijo nos limpia de todo pecado porque no podemos decir que era que era una sangre divina y que por eso nos limpia de todo pecado esa sangre divina no el hijo nació completamente un ser humano porque nació de una mujer humana por tanto el fue tentado como humano en todo y no pecó por eso la sangre del hijo dice la biblia en primera de juan 1 7 la sangre del hijo nos limpia de todo pecado o como dice hebreos 10 29 no pisotear la sangre del hijo en la cual es el nuevo pacto mediante el espíritu eterno que es el padre aleluya entonces no podemos pisotear diciendo no esa sangre no sirve porque de pronto era de una mujer humana de muchos lo dicen así no esa sangre es pura porque pasó por todas las tentaciones y no pecó por eso nos puede redimir de todo pecado aleluya ahora hablando del nombre vemos por la palabra del señor que el hijo cuando se estaba formando en el vientre de maría el ángel le dijo a maría le pondrás por nombre jesús porque porque el padre había prometido en isaías 52 6 que él iba a dar a conocer su nombre y lo da a conocer por medio del hijo por medio de esa criatura que se estaba formando en el vientre de maría y la biblia dice en hebreos 1 4 que el hijo recibió ese nombre por heredad porque el ángel no escogió a ningún perdón el padre no escogió a ningún ángel para decirle voy a escogerte a ti de tantos millones de ángeles que hay en el cielo voy a escogerte a ti para que hacías mi hijo en la tierra no a ningún ángel no el padre engendró y el hijo fue hecho en nueve meses en el vientre de una mujer y el hijo nace en el tiempo de la ley y el hijo nace con la genealogía de david porque nace el hijo con la genealogía de david porque el padre le había jurado eso al patriarca david en cuanto a la descendencia de él iba el cristo a nacer con la genealogía de david para que se cumpliera la promesa del padre a david por eso en el cielo no persistía ningún hijo como muchos creen que el verbo que el hijo ya estaba en el cielo no el cielo no persistía en ningún hijo el hijo comienza es cuando nace en el tiempo de la ley por eso al hijo se le da el nombre el nombre que le pertenece al padre gloria a dios el nombre que le pertenece al padre recibe ese por era y cuan también el padre salta al hijo salta al hijo en filipenses 2 9 porque dice que cuando estaba en la condición de hombre filipenses 2 5 6 viene dios y le da un nombre que es sobre todo nombre en filipenses 2 9 porque si nosotros decimos por ejemplo si vamos a mirar a gálatas 4 4 cuando dice que el hijo fue hecho en el vientre de una mujer entendemos que es el hijo porque estaba en condición de hombre y el padre lo exalta dándole un nombre que es sobre todo un hombre por eso el hijo portaba el nombre del padre el hijo dijo padre glorifica tu nombre el padre el hijo no dijo padre glorifica mi nombre tiempo estimado ok puedes apagar tu micrófono este modo Leonardo de Intinago y ahorita empieza los 10 minutos del estimado David Urrea no he podido pasar las imágenes estimado David Urrea de todas maneras estoy intentando lo que pasa es que me computó la talenta y que te iba a decir en lo que la pase yo ahí te aviso mientras estés exponiendo listo dale entonces suele un poquito de volumen no se escucha ok usted si me escucha bien estimado David Urrea ok entonces puede ser Leonardo de Intinago el que tenga algún problemilla por allí toca que le suba el volumen al teléfono Leonardo si suele el volumen al teléfono estimado Leonardo de todas maneras aquí tenemos el cronómetro en cero y en lo que empieces a hablar te tomo el tiempo estimado David déjame por favor el tiempo ahí para yo ir mirando listo por favor Urrutia Dios te bendiga bueno entonces inicio inicio bueno el señor les bendiga yo hoy quiero poner en evidencia que la doctrina que predica mi estimado Leonardo Tintinago es una doctrina conocida con la doctrina de los tocayos ahorita ustedes se van a dar cuenta como Leonardo Tintinago en las preguntas tendrá que confesar dos Jesús o sencillamente vamos a ver cómo salimos ahí el debate el título del debate es el que murió en la cruz es el único Jesús quien es Dios con nosotros ese es el título del debate y vamos a mirar si sencillamente lo que vamos a exponer está de acuerdo con la escritura porque yo creo en un solo Jesús yo no creo en dos Jesús yo creo en un solo Jesús si yo creo en un solo Jesús decía y mi postura doctrinal es que el único Jesús quien es el Dios verdadero el único Dios que existe si fue el que fue manifestado en carne fue manifestado en carne siendo un hombre verdadero y auténtico sin dejar de existir como el espíritu eterno llenándolo todo en el cielo o sea este Jesús toma una forma humana sin dejar de existir en su deidad o con sus atributos divinos como el espíritu eterno que lo llena todo ¿por qué? porque la Biblia lo dice la Biblia dice en Jeremías capítulo 23 verso 24 no lleno yo dice Jehová o Jehová el cielo y la tierra así que el Dios eterno en el cual yo creo él lo llena todo como espíritu no tiene necesidad de ir ni de venir pero como tenía que venir a redimirnos del pecado un espíritu no tiene carne ni sangre para redimir al pecador sencillamente el Dios eterno toma la forma de existencia de un hombre verdadero y auténtico y viene a la tierra porque eso era lo que el Dios eterno había prometido él dijo decir yo te tengo las imágenes te paré el tiempo para decirte esto yo te tengo las imágenes por si necesitas una ok ya ahorita le digo Joaquín cuando las coloque listo tengalas ahí listas dale pues listo ok así que este Dios eterno había prometido el mismo venir él no prometió enviar a otro Jesús ni a otro Señor no 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 Isaías 35 4 6 es clarísimo allí dice decid a los de apocado corazón si decid a los de apocado corazón Dios mismo vendrá y os salvará Dios mismo vendrá y os salvará entonces los ojos de los ciegos verán el oído del sordo oirá el ciervo cantará como el mudo cantará etcétera etcétera el ciervo saltará bueno el cumplimiento donde lo hallamos en Mateo capítulo 11 verso 1 al 5 donde Juan ya estando encarcelado le dice oye eres tú el que había de venir manda decir con los discípulos eres tú el que había de venir o no porque había una señal y Jesús le dice vea vaya díganle a Juan los ciegos ven los sordos oye los muertos son resucitados los leprosos son limpiados bienaventurado el que no haya tropiezo en mí así que vemos que Jesús no era un hombre solamente como lo está presentando Leonardo Tintinago Leonardo Tintinago aquí hoy va a manifestar sus dos Jesús que predica uno que era solamente hombre y otro que es el padre que está en el cielo que bueno ahí vamos a mirar ahorita pero la Biblia nos muestra que Jesús posee atributos el único Jesús que yo conozco bíblico que es el Dios de la Biblia dice la Biblia que Jesús tenía atributos que única y exclusivamente le pertenecen al Dios eterno por ejemplo la Biblia dice que Jesús lo conocía todo conocía las cosas conocía lo que había en el hombre pero vamos a mirar lo que dice Jeremías capítulo 17 verso 9 al 10 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? ¿quién conocerá el corazón de los hombres? pues allí dice dice yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino etcétera etcétera así que ya vemos por la Biblia que el que escudriña la mente y el corazón es el Dios eterno cierto el único Dios que existe ahora ¿por qué Jesús conoce la mente y el corazón? capítulo 2 de Juan el verso 24 y 25 allí dice claramente que Jesús no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre escuche Tintinago ese único Jesús el cual usted dice que era solamente un hombre ¿sí? ese único Jesús la Biblia dice que no tenía necesidad de que le dieran testimonio del hombre porque él sabía lo que había en el hombre ¿ah? sencillamente ahora Primeras Reyes capítulo 18 verso 39 dices cuyo corazón tú conoces porque sólo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres escúcheme bien sólo tú entonces aquí Leonardo Tintinago se está metido en un problema tremendo hoy porque usted hoy va a decir que hay dos que conocen el corazón y la mente de los hombres ¿sí? o la Biblia se desmiente allí en Primeras Reyes 839 porque allí dice sólo tú entonces ahí tiene usted un gran problema otro texto que nos testifica que el Dios Eterno siendo el Espíritu que lo llena todo no tiene necesidad de moverse por ejemplo el salmista dice en el Salmo 39 verso 139 verso 7 y si usted sigue leyendo el texto ahí le sigue diciendo ¿por qué no se puede huir de la presencia de Dios? porque donde vayamos allá está Él ¿sí ven? Segunda Crónicas capítulo 28 verso 9 dice porque Jehová escudine los corazones de los hombres y entiende todo el intento de sus pensamientos es el Dios Eterno si Jesús no es el Yud Hei Batei o Jehová del Antiguo Testamento entonces tenemos dos que lo conocen todo pero eso es imposible sólo tú dice la Biblia sólo tú Segunda Crónica 630 espero que esté tomando nota de los textos 630 allí dice darás a cada uno conforme a sus caminos habiendo conocido su corazón porque sólo tú escuche Leonardo sólo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres Jeremías 1710 dice lo mismo yo Jehová escudine la mente la mente que el corazón para dar a cada uno según sus sus obras pero vemos en Mateo capítulo 9 verso 4 dice y conociendo Jesús los pensamientos de ellos dijo ¿por qué pensáis mal en vuestro corazón? ¿si ve? Jesús dijo esto Urrutia si gusta puede colocarme porque se me va a pasar el 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 Apocalipsis 223 Jesús también dice conocerán las iglesias que yo soy el que escudriño la mente y el corazón entonces con esto quiero decir que mi amigo Tintinago tiene una doctrina conocida como la doctrina de los tocayos ahí Urrutia va a colocar una imagen en si quiere para el tiempo Urrutia si puede agrandarla para que se vea bien ah pero se se sale entonces eso bueno esa es la doctrina conocida la doctrina de los tocayos si por un lado tiene un Jesús solo hombre que nació de María si y por el otro lado tiene a un Jesús Espíritu Padre en el cielo el Jesús Padre se quedó en el cielo y envió a Jesús hijo si o engendró a un Jesús hijo y como como le decía esa doctrina se conoce como la doctrina de los tocayos doctrina antibíblica la Biblia no habla de dos Jesús mi amigo Leonardo Tintinago cuando la Biblia habla de Jesús habla de un solo Jesús cuando habla de Jesús en su condición de hombre sencillamente la Biblia nos muestra que fue un hombre verdaderamente y auténtico pero eso no nos niega como la Biblia dice en Romanos 9 4 5 pero eso no nos niega que Jesús sea Dios si eso no niega que Jesús sea el mismo Dios en divinidad si eso no niega que Jesús sea el que posea los atributos divinos Jesús era un hombre si claro en su humanidad fue totalmente hombre la Biblia describe que era un descendiente de los patriarcas descendiente de Adán según Lucas 3 38 Génesis 22 17 18 Mateo 1 12 pero la Biblia también nos dice estimado Tintinago que ese Jesús es Dios mismo con nosotros si ahí hay una imagen que yo le envío a Urrutia no sé si la puede pasar no creo que no la doctrina que predica así ahí la está colocando Tintinago es una doctrina conocida también como el socianismo y el nestorialismo si ahí tenemos la imagen de uno de los precursores de esta doctrina en el siglo 21 proclama que Jesús sencillamente no es Dios sino que es solamente un hombre allí un engendrado pero que no es Dios entonces en este caso Leonardo Tintinago tiene un problema doctrinal por cuanto si Jesús el que está ahí en Belén de Judea no es Dios pues sencillamente Leonardo Tintinago entonces como se llama el otro Dios que está en el cielo entonces usted tiene un Dios dividido fraccionado pero la Biblia me dice que ese que está en Belén de Judea según Mateo capítulo uno verso veintiuno dice que es Emanuel o sea Dios con nosotros y Jesús la Biblia da abundantes textos para mostrar que Jesucristo era más que un hombre Jesucristo no era solamente un hombre que era titireteado por un espíritu no Jesucristo era Dios mismo participando de cargo estimado David Urrea bueno ha culminado el tiempo de argumentación por ambos exponentes verdad y ahorita viene el tiempo de refutación saludando a todos los que están ahí presentes en el chat Andrés Reyes Guerrero Bíblico Leonardo Mendoza Jorge Leonardo Sánchez Jorge Martínez también por ahí viene al estimado ministro Mauricio Alza Luis Mauricio Alza Joxe Alexander Manfred Cruz el terror de los herejes que creo que el que está aquí atienda también tenemos Valdemar el estimado Concilio Internacional Ríos de Aguaviva Rodrigo Ubiarco y Santiago Sánchez también lo vi por ahí bueno estimado Leonardo Tintinago con todo tienes 10 minutos para refutar todo lo que dijo el estimado David Urrea en lo que empieces a hablar te tomo subele subele volumen a tu teléfono líder subele volumen a tu teléfono no tiene más volumen se fue el volumen ya eso debe ser que te entró no sé qué pasó no sal sal y entra nuevamente seguro te entró una llamada sal y entra sal y entra bueno voy a salir un momentico dale listo vamos a esperar que el estimado Leonardo Tintinago pueda salir y entrar entonces saludamos aquí a todos bueno mañana creo que tengo un debate con con más Roper con el católico más Roper vamos a ver si se da mañana el debate con el católico más Roper lo invito a que estén pendientes más o menos por ahí como tipo de esta hora más o menos o media hora que las por ahí tipo 7 de la noche hora de Colombia 8 horas de Chile 8 horas de Venezuela con más Roper acerca de si Jesús es Dios por naturaleza o no es Dios por naturaleza sino por designación entonces vamos a ver que 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 saludando verdad no sé si quiere saludar a alguien estimado David Urrea aprovecha ahí bueno Joaquín la verdad es que como aquí no no puedo ver quiénes están en el chat pero por ahí veo a Manfred Cruz un saludo especial al estimado hermano Manfred Cruz eh bueno veo a Guerrero Bíblico también un saludo especial a Andrés Reyes también ha debatido conmigo Jorge Martínez eh Guerrero Bíblico es el mismo si eh bueno los hermanos que se encuentran ahí en el chat un saludo bien especial para todos para todos el señor les bendiga Andrés Reyes veo por ahí Amén 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 sí bueno vamos a esperar a ver que que acontece con el estimado Leonardo Tintinago bueno aquí estoy viviendo para decir me manda algo por whatsapp todavía no quién sabe tenía que salir y volvía entrar lo que pasa con el que tenerle paciencia porque quizás él no sabe utilizar mucho estos aparatos electrónicos, ya esto es como una, ya ha pasado, ya los niños de hoy en día son los que saben cómo se usa toda esta cuestión, pero personas ya mayores como nosotros ya, entonces bueno, 10 minutos, recuerden el debate de hoy, que está sosteniendo el estimado David Urrea con Leonardo Tintinago es acerca de que si el que murió en la cruz es el único Jesús quien es Dios con nosotros, Leonardo Tintinago pertenece a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, no estoy mal, creo que sí, y el estimado David Urrea pertenece creo que a una iglesia llamada Apostólica, ¿no? Algo así. ¿Ah, David? ¿Cuál es el nombre de la denominación donde tú te congregas? Bueno, Joaquín Urrutia, el señor te bendiga, bueno, en este momento yo pertenezco a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, yo estaba en otra organización del nombre, pero ahora estoy perteneciendo a la iglesia Pentecostal Unida, que realmente es donde yo nací y crecí espiritualmente, ¿sí? Entonces, he retornado a la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, y bueno, ahí vamos, ahí vamos, en el nombre del señor. Ah, ok, ok, ok. Dale, bueno, entonces, como pudieron escuchar, ahora bien, estimado Leonardo, ahora sí estás escuchando bien, ¿cierto? Correcto, ahora sí. Dale, entonces, te voy a tomar el tiempo, por aquí te voy a presentar, y en lo que empieces a hablar, empieza a correr el tiempo, ¿listo? Listo. Bueno, el estimado David, y muchos hermanos que son modalistas, siempre echan mano de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, para decir que el único que iba a venir acá a salvarnos es el Padre, y echan mano de Isaías 35.4, y muchos textos, y se pegan también a la traducción donde dice Dios con nosotros, ¿sí? Es Manuel, Dios con nosotros, entonces ellos se pegan mucho a ese texto, a esa traducción, para decir que Dios mismo vino y se hizo carne, o sea, el Padre se volvió carne, el Padre no engendró nada, el Padre no engendró ningún hijo, según ellos, el Padre mismo se autoengendró, el Padre mismo, el Padre mismo se metió en el vientre de María, y nació como el Hijo de Dios, imagínate eso, el Padre nació como el Hijo de Dios, y dice la Biblia, que el que nació de María, le llamaron este es el Hijo del Altísimo, pero los modalistas dicen, no, el Padre se hizo Hijo del Altísimo, imagínense esa contradicción tan terrible, ahora, contradicen al Apóstol Pablo, porque el Apóstol Pablo, en Timoteo 6.16, dice que al Padre nadie lo ha visto, porque es inmutable, es el Padre de las luces, en la cual no hay variación, al Padre no lo pueden matar, porque el Padre es inmutable, dice el Apóstol Pablo, es invisible, ante los ojos de los hombres, es invisible, entonces el Padre no nació de María, ni tampoco lo crucificaron, ni lo mataron, porque el Hijo antes de morir, dijo, Padre en tus manos se encomiendo mi espíritu, el Hijo hombre, el Mediador Jesucristo hombre, dijo eso, entonces, el Padre es el que se encarga de recibir el soplo de vida, que fue el que entregó el Hijo en la cruz, el soplo de vida, lo que el Padre le había dado al Hijo en el vientre de María, el soplo de vida, como un hombre normal, porque es que cuando mi estimado David y todos los modalistas dicen que el Hijo no era un simple hombre, quiere decir que entonces nació, fue un Dios Hijo divino, eso es lo que dan a entender, nació un Dios Hijo divino, Hijo del Altísimo, un Dios Hijo, Dios, Hijo del Altísimo, imagínense esa contradicción tan terrible, sí, eso es una locura, niega las escrituras, ahora dicen, no, es que el Hijo, él dijo, tengo poder para poner mi vida, y tengo poder para volverla a tomar, pero entonces se comen un pedacito desde el texto donde dice, este mandamiento recibí de mi Padre, porque el Hijo dijo, yo no hablo por mi propia cuenta, yo hablo lo que el Padre me ordena, lo que yo tengo que decir, oiga pues, el Hijo estaba sujeto a lo que el Padre dijera, porque las palabras que el Hijo hablaba era porque el Padre hablaba por medio del Hijo, dice la Biblia, en el Antiguo Testamento el Padre habló por medio de hombres, hombres profetas, en ese tiempo no persistía ningún Hijo, por eso el Padre habló por los profetas, pero en el Nuevo Testamento el Padre dice que el Hijo le llamará, tú eres mi Padre, Salmo 89, 26 lo dice, el Padre testifica, él me aclamará, mi Padre eres tú, y yo lo pondré como el primogénito, el más excelso de los Reyes de la Tierra, eso lo niegan, no, 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 el Padre no hizo ningún Hijo, el Padre no, el Padre mismo se autoengendró, el Padre nació de María manifestado en carne, o sea, ha hecho carne, cuando utilizan la palabra Dios manifestado en carne, quiere decir que se volvió carne, nació el Padre como un hombre del vientre de María, negando al Hijo, negando al Hijo que fue hecho en el vientre de María, porque hay un solo Dios que es el Padre, y un solo mediador, Jesucristo hombre, ahora, ¿por qué niegan? Me tendría que explicar mi oponente, ¿por qué Apocalipsis 1.1 dice que Jesucristo como hombre recibió la revelación del Dios Padre? obvio, porque el Padre es espíritu, es el que revela todas las cosas, el Padre es inmutable, el Padre es inmortal, la Biblia le llama así en Timoteo 1.17, es invisible, es inmortal, es el Padre de las luces, él jamás muere, como dice Deuteronomio 32.40, dice el Padre, levanta las manos al cielo, dice, yo vivo para siempre, aleluya, eso dice el Padre, ¿por qué? porque él es inmutable, ahora, el testimonio del Hijo, él dice que, que él recibió la vida por la gloria del Dios Padre, en Romanos 6.6, y que él vive, él resucitó por la gloria del Padre, y que para Dios vive, así como los hermanos de él, de Cristo, porque el Cristo nos llama hermanos a nosotros, porque él pertenece a la iglesia, también del Hijo, pertenece como cabeza a la iglesia, él pertenece a la iglesia, y él nos llama hermanos, y dice que nosotros también tendremos vida eterna como el Hijo, o sea que el Hijo tiene vida eterna, pero no como un segundo Dios, sino que también nosotros vamos a tener vida eterna, los muertos en Cristo van a resucitar primero, también como Cristo resucitó, así también vamos a resucitar, y seremos semejantes al cuerpo del Hijo, dice el apóstol Pablo en Filipenses 3.21, tendremos el cuerpo, seremos semejantes al cuerpo de la gloria del Hijo, aleluya, como vamos a, el Padre no tiene cuerpo, porque el mismo Hijo dijo, mira mis manos, mira mis pies, que un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo, aleluya, el Padre tampoco se compone de huesos, ni de carne ni de sangre, porque eso lo dijo el Hijo en Mateo 16.17, bienaventurado eres Pedro, porque mi Padre, el que está en los cielos, te reveló que Él no es de carne ni de sangre, y no, los modalistas dicen, no, 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 está mal traducido ese texto ahí, que es que el Padre, el Padre sí es carne y sangre, porque Él nació de María, Él se hizo carne, porque Él manifestaba en carne, dice así, pero es que el texto de Timoteo 3.16, que lo utilizan mucho, a ellos mismos se dan en la nuca ahí, porque dice que fue recibido arriba en gloria, el Padre no fue recibido arriba en gloria, porque el Padre es la gloria, aleluya, ahora dice el texto bíblico de Mateo 16.27, dice que verán al Hijo del Hombre, el que nació de María, Él vendrá en la gloria de su Padre, eso dice la Biblia, vendrá en la gloria de su Padre, ¿por qué? porque el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4.6, que en la faz de Cristo, en esa figura, en el rostro de Cristo, vamos a ver la gloria del Padre, aleluya, el Hijo es la gloria del Padre, que eso lo dice la Biblia, ahora puede, el estimado David puede utilizar los argumentos que quiere, sacar videos y todo eso, y hablar de dos tocayos, porque eso lo dicen los modalistas, los principales modalistas hablan de dos tocayos, pero no, el Hijo va a recibir un nombre nuevo, oiga, Apocalipsis 3.12, el Hijo va a recibir un nombre nuevo, porque a él le pusieron ese nombre por causa de los hombres, por causa de la salvación de los hombres, dice así, Hechos 4.12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, en la cual podemos ser salvos, y el Hijo recibió ese nombre por heredad, y por cuestión de salvación a los hombres, por eso el bautismo en el nombre de Jesús es verdadero, y cuando nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesús, recibimos la autoridad del Dios del cielo, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, nadie se opone contra nosotros, porque tenemos la autoridad del Dios Padre, recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, que es poder de Dios, aleluya, que bonito hablar como dicen las escrituras, y si el Hijo va a recibir un nombre nuevo, nosotros también, porque somos sus hermanos, todos vamos a recibir un nombre nuevo, ya no te llamarás David, Urrea, Dios te va a dar un nombre nuevo, porque ese nombre te lo pusieron tus padres, a mí Leonardo Tintinago me lo pusieron mis padres, se lo inventaron, si les vino a la cabeza colocarle ese nombre, pero Dios nos va a dar un nombre nuevo, como al Hijo también, Apocalipsis 3.12 no puede mentir, el Hijo recibirá un nombre nuevo, todos vamos a recibir un nombre nuevo como el Hijo, por eso ese nombre le pertenece solamente al Padre, porque el Hijo dijo, Padre, he dado a conocer tu nombre, aleluya, el Hijo, si nos vamos a la gramática, el Hijo nos dijo, Padre, he dado a conocer mi nombre, no, Padre, he dado a conocer tu nombre, Padre, glorifica tu nombre, Padre, he venido en el nombre de mi Padre, alza la baza, aleluya, ese nombre que es sobre todo nombre, que se dobla toda la rodilla, le pertenece al Padre, porque al Hijo le darán un nombre nuevo, dice la Biblia, aleluya, entonces yo mato ese argumento, que los dos tocayos, mato eso, porque, aleluya, gloria a Dios, Tintinago, tiempo, bueno, ha culminado el tiempo de Tintinago, verdad, puedes apagar tu micrófono, estimado, hasta aquí, tus diez minutos de refutación, y vienen los diez minutos, del estimado David Urrea, así que David Urrea, prepárese, para, refutar durante diez minutos, a Leonardo Tintinago, en lo que empiezas a hablar, te tomo el tiempo, ok, bueno, gloria a Dios, veo a Leonardo Tintinago, sofocado, bueno, gloria al Señor, nos emocionamos, cuando hablamos de esta palabra, eso, eso también me pasa a mí, nos emocionamos hablando, de la palabra de Dios, quiero decir, mi estimado Leonardo Tintinago, el problema, del cual, veo, en su, doctrina, en lo que usted presenta, sencillamente, es que, usted, gracias, usted, no, no presenta, allí, una doctrina unificada, porque usted tiene que, dividir, dividir a Jesús, para usted Jesús, en momentos, viene a ser Dios, porque, tal vez otro, viene a morar dentro de, del Jesús hombre, cierto, pero eso no es lo que la Biblia enseña, ahora, usted me tocó, comenzó con primera, Timoteo, capítulo dos, verso cinco, sí, pero a usted se le olvidó leer, el verso siguiente, Leonardo Tintinago, porque no leyó el verso seis, ¿ah? Allí dice, el cual se dio, a sí mismo, usted leyó solo el verso cinco, lo que le conviene, porque, lastimosamente, tiene una doctrina, más, más como, hacia, hacia, la doctrina de, por momento, se parece mucho a la doctrina, de Joaquín Urrutia, yo no sé si es que la pasa, viendo mucho los videos, entonces, mi, mi cuestión es esta, si vamos a tomar el verso cinco, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, porque no tomamos el verso siguiente, el cual se dio a sí mismo, en rescate de nosotros, ¿ah? Entonces, Leonardo Tintinago, léase los textos con su contexto, y así, no se va a enredar, porque la Biblia nos dice, que Jesús se dio a sí mismo, en rescate, por nosotros, y eso concuerda, con lo que dice, la escritura, en el Antiguo Testamento, usted dijo, no, pero es que, es que tiene la costumbre, de tomar el Antiguo Testamento, para presentar, defensa, lo que ellos, no, Leonardo, si no vamos al Antiguo Testamento, pues no podemos, realmente, traer el contexto, del Nuevo Testamento, porque, sencillamente, el Antiguo Testamento, anuncia, las profecías, pero, ¿dónde encontramos el cumplimiento, Leonardo Tintinago? En el Nuevo Testamento, por eso le di, el texto de Isaías, treinta y cinco, cuatro, seis, y le di el cumplimiento, que es, Mateo, capítulo once, verso uno al cinco, ¿eres tú el que había de venir, o esperamos a otro? Jesús le dijo, díganle a Juan, mire, díganle a Juan, denle la señal a Juan, y hágame el favor, de paso, díganmele a Tintinago, díganmele a Tintinago, los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos son limpiados, los muertos son resucitados, bienaventurado al que no haya tropiezo en mí, sencillamente, Leonardo Tintinago, ahora usted dice, San Juan, capítulo cinco, verso veintiséis, el padre, el padre le dio vida al hijo, y el hijo tiene vida, claro, Leonardo Tintinago, estamos hablando de la participación de Dios en la carne, por eso le dije, Jesús, siendo el Dios eterno, él es el padre, porque de él procede todo, primero a los corintios, capítulo ocho, verso seis, dice, porque hay un solo Dios, perdón, aunque para muchos, hayan muchos dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, etcétera, para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, y dice, ¿quién? El padre, del cual proceden todas las cosas, Leonardo Tintinago, así que en el padre, en su sola voluntad, en su sola potestad, como lo dice Efesios, capítulo uno, verso nueve, en esa sola potestad, de ahí, viene, todo el proyecto, en la redención, ¿sí? Entonces, el padre, quien es Jesús, en sus atributos divinos, siendo el espíritu eterno, llenándolo todo, de él procede todo, pero sabemos que Jesús, asumió una humanidad verdadera, y auténtica, que sencillamente, es llamado en la escritura, el hijo de Dios, o el hijo del hombre, la Biblia dice que Jesucristo, era el hijo del hombre, entonces, porque la Biblia dice que Jesucristo, era el hijo del hombre, Jesucristo, entonces, no era el hijo de Dios, según la escritura, pero, ¿cómo es posible que Jesús, era el hijo de Dios, y al mismo tiempo, era Dios? Yo esta pregunta, se lo hice por ahí, a unos trinitarios, y la verdad, quedaron callados, porque no tuvieron respuesta, la Biblia dice que Jesús, era Dios, sí señor, la Biblia dice que Jesús, era hijo de Dios, sí señor, ¿cómo explicamos eso? ¿Cómo lo explicamos? Claro, a la Trinidad, se le agrava el tema, porque sencillamente, si son tres coiguales, pues ya la cosa es terrible, ¿no? Pero como nosotros sí sabemos, que Jesús no era un Dios, hijo coigual, ¿sí? Sino que Jesús es Dios, por sus atributos divinos, siendo el Espíritu eterno, y siendo el Espíritu eterno, de él, proceden todas las cosas, y esa humanidad, tuvo un principio, sencillamente, en Belén de Judea, según Gálatas 4, 4, nacido de mujer, dice la escritura, ¿cierto? Pero la Biblia también nos dice, primero a los Corintios 15, 47, que el postrer Adán, es del cielo, y es el Señor, ¿sí ven? El postrer Adán es del cielo, y es el Señor, entonces, ¿cómo es el Señor, y cómo es del cielo? Pues siendo el Espíritu eterno, que lo llena todo, entonces, el problema, sencillamente, de Leonardo Tintinago, es que para poder, predicar la doctrina, y qué bueno, poder saber, de pronto, quién, quién, quién le enseñó a Leonardo Tintinago, esa doctrina, porque definitivamente, esa doctrina que predica Leonardo Tintinago, no tiene nada que ver, con la unicidad verdadera, y auténtica, hay algunas doctrinas, que enseñan por ahí, a un Jesús, dentro de otro Jesús, e incluso, comparan a Jesús, con una guitarra, quiero decirles, que esa doctrina, es una doctrina, ajena a la verdadera unicidad, esa doctrina, realmente, lo que se llama es, dinamismo, o arianismo, bueno, no sé cómo llamarle a eso, más bien como arianismo, sí, porque en el arianismo, sí se dice, sencillamente, que Jesús, viene a ser Dios, porque el poder, o el dinamis, vino a reposar, sobre ese, sobre ese ser humano, así que esa doctrina, no es la doctrina verdadera, ¿ah? Entonces le decía, que el, postrera Adán, es Jesucristo, el único Jesucristo, del cual yo estoy hablando, en esta noche, ahora, Leonardo Tintinago, ese Jesucristo, es Dios, y la Biblia nos dice, en, Hechos, capítulo 20, verso 28, nos dice, que la iglesia, que el Señor, o que Dios compró, con su propia sangre, así lo dice, que Dios compró, con su propia sangre, búsquelo, sencillamente, eso es lo que la Biblia dice, ¿cómo con su propia sangre? Pues, la sangre que él, asume, cuando viene y toma, una verdadera humanidad, auténtica, yo no le niego, Leonardo Tintinago, que Jesús tenía, una humanidad verdadera, eso no lo niego, pero es que esa es la mitad, de la verdad, la otra mitad, es que Jesús es Dios, por, por, por todos sus atributos divinos, yo le mostré, cómo Jesús conoce, todas las cosas, sí, cómo Jesús lo sabe todo, entonces Jesús no era cualquiera, entonces, el problema, de lo que Leonardo presenta, es porque Leonardo ha adoptado, la doctrina que dije hace un momento, el nestoriarismo y el socialismo, el socialismo, dice que Cristo era solamente un hombre, donde, donde vino el padre a vivir en él, o sea, Jesús realmente para el socialismo, era un vehículo, donde venía otro, que yo no sé cómo se llama el otro, para Leonardo Tintinago, no sé cómo se llama, el padre que estaba dentro de, de ese Jesús, en Belén de Judea, yo no sé cómo se llamará, entonces, ese es el problema, con la doctrina, que nos presenta hoy lastimosamente, mi estimado hermano, Leonardo Tintinago, porque bueno, Leonardo dice que es de la iglesia, Pentecostal unida, no sé, si será cierto, pero Leonardo Tintinago, mira, Isaías capítulo 43, verso 10 dice, vosotros sois mis testigos, y mi siervo, que yo escogí, para que conozcáis, entendáis y creáis, que yo mismo soy él, si, yo mismo soy él, o sea, o yo mismo soy, fuera de mí, no fue formado Dios, ni lo será después de mí, así que, Jesús afirmó ser Dios, sí, claro, él dijo, yo soy el buen pastor, ¿quién era el buen pastor? según el Salmo 23, David dice, Jehová es mi pastor, ¿sí? Jehová es mi pastor, Jesús dijo que él era el buen pastor, como lo dice el evangelio de Juan, capítulo 10, verso 11, también nos enseña a Juan 10, 27, 28, Juan 29, sencillamente, eso es lo que la Biblia nos enseña, así que mi estimado Leonardo Tintinago, para poder nosotros demostrar, que Jesús es Dios, no es necesario dividirlo, yo le invitaría en esta noche, mi estimado Leonardo, a que nos unifiquemos en la fe, y hablemos todos una misma cosa, como dice el apóstol Pablo, a los corintios, os ruego por el Señor, que os habléis todos una misma cosa, que estéis en una misma mente, en un mismo sentir, ¿sí? que hablemos todos una misma cosa, los discípulos jamás enseñaron dos Jesús, Leonardo Tintinago, los discípulos no enseñaron dos Jesús, para enseñar su doctrina, es más, Pablo en el capítulo 10, en el capítulo 17, el verso 3 dice a Jesús, a quien yo os anuncio, y en el verso 23 y 24 dice, el Dios que hizo los cielos y la tierra, ese es a quien yo os anuncio, Pablo anuncia a Jesús como el Cristo, y lo anuncia como el Dios que hizo los cielos y la tierra, hasta aquí mi participación, Dios los bendiga. Ok, ok, bueno, ha culminado el tiempo de reputación, de exposición, y esto ahora sí se va a poner tremendo, señores, porque ahora viene el tiempo de preguntas y respuestas, aquí ya no hay más tregua, ya no hay nada, aquí es preguntas y respuestas, y son, creo que cinco preguntas, cinco respuestas, ¿cierto? entonces, en el cual va a iniciar preguntando, el estimado Leonardo Tintinago, tiene, verdad, bueno, aquí no tomo el tiempo para hacer la pregunta, sino tres minutos para responder, tres minutos para reputar, no sé si quieren, que yo intervenga, por si no se responde, conforme a lo que se preguntó, ¿están de acuerdo usted también, Leonardo Tintinago? bueno, no sé si, se me congelaron ambos, no sé si soy yo el internet aquí, o, bueno, yo así estoy, ¿puedes abrir tu micrófono? ya, listo, 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 ¿me escucha? ¿aló? está teniendo problemas Urrutia, se quedó congelado, Leonardo preguntaba Urrutia, que si está de acuerdo, que si se hace una pregunta, y no se responde de acuerdo a la pregunta, que si él puede intervenir, sí, sí, bueno, yo creo que el internet es un poquito bajo, porque se me, lo estoy escuchando como pegado, creo que estoy en el internet, más de la palabra de la cama, y, ya le abre en blanca, ya le abre, espera un momentico, gracias a los dueños, muchas gracias, 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 ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Se le fue el internet al presentador? ¿Quién más? 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 Gracias. 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 ¿Aló? Sí, bendiciones. Bendiciones. Este Urrutia no puede entrar porque le está fallando el internet. Si quieren, yo modelo las preguntas para terminar este debate. Vale, vale, vale. Listo. Pásame el formato de las preguntas. ¿Cuántas preguntas son? ¿Y cuánto tiempo es? Son cinco preguntas y tres minutos de refutación por cada pregunta. Un minuto para responder. Un minuto para preguntar. Sí. Ok. ¿Quién inicia? Primera pregunta. Leonardo. En persona. Ok. Pues bien, Leonardo Tintinago, a tu señal para que hagas la primera pregunta a Urrea. ¿Listo? Adelante. ¿Listo? Adelante. ¿Listo? Adelante. Bueno. Sí. Sí. ¿Entendiste la pregunta a Urrea? Sí. Ok. Te doy tres minutos para que empieces. Adelante, Urrea. Ok. Leonardo Tintinago. Claro, es bíblico. Cuando se habla del Padre, se está hablando de sus atributos divinos. Cuando se habla del Padre, se habla de Jesús siendo el Espíritu eterno. Por tal razón, todo procede de él. La obra que se hace en la tierra, ¿cierto? Toda procede del Padre. Así que toda la obra que se hace desde predicar el Evangelio, etcétera, etcétera, toda se abre directamente, toda se hace directamente desde el Padre, ¿no? El Padre es quien da, digamos, el derecho para hacer las cosas. Espere que me están entrando aquí mensajes de Joaquín Urrutia. Me está interviniendo aquí. Entonces, cuando hablamos del Padre, Leonardo Tintinago, estamos hablando de Jesús como el Dios eterno que lo llena todo. Entonces, él siendo el Dios eterno, sencillamente él es el dueño de la obra. Por eso la Biblia dice, Leonardo, que cuando le damos la gloria al Hijo, realmente le estamos dando la gloria al Padre. Porque todo es para gloria de Dios Padre. Sabemos que cuando hablamos del Hijo, estamos hablando de esa condición humana en la que el Dios eterno participó, ¿sí? Pero no estamos hablando de dos Jesús. Cuando hablamos del Hijo, sabemos que estamos hablando de la participación de Jesús en la carne. Cuando hablamos del Padre, sabemos que estamos hablando de Jesús en todo el esplendor de sus atributos divinos. Entonces, no tenemos dos Jesús allí. Tenemos a un Jesús que tomó una humanidad verdadera y auténtica sin dejar de existir como el único Dios, como el único Jesús, llenándolo todo. Por eso Jesús, Leonardo Tintinago, por eso Jesús sencillamente hacía obras extraordinarias que ningún hombre puede hacer. Por eso Jesús conocía la mente y el corazón de los hombres, porque él es Dios sencillamente. Él no tenía necesidad de que alguien le dijera que había en el hombre, porque él en sus atributos divinos, como el Padre Eterno, él sabía que hay en el hombre. ¿Sí ve? Entonces eso es sencillo, Leonardo Tintinago. No hay dos Jesús. Usted debe corregir esa enseñanza de los dos Jesús que usted tiene. Un Jesús Padre por un lado y un Jesús Hijo por el otro. ¿Listo? Dios te bendiga. Hace mi respuesta. Bien, vamos con tres minutos de refutación, Tintinago, de la pregunta. Listo. Bueno, aquí el estimado David se fue por otro lado. Porque yo no le estoy preguntando que si un Jesús estaba haciendo las obras por medio de otro Jesús. No, no, no. Aquí la pregunta es, según San Juan 14.10, porque el Hijo dice con palabras textuales, yo no hablo por mi propia cuenta, dice el Hijo. El Padre que mora en mí es el que hace las obras. ¿Sí? Entonces los milagros, las obras, las hacía el Espíritu Eterno por medio del Hijo. Porque el Hijo dijo que él echaba a los demonios fuera por el Espíritu de Dios. Echaba a los demonios fuera. Entonces las obras eran del Espíritu, mi estimado David. Las obras eran del Espíritu Eterno, que es lo que usted no entiende esa parte. ¿Sí? Las obras eran del Padre por medio del varón perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando el Hijo levantó a Lázaro de los muertos, él oró y le oró al Padre. Y le dijo, yo sé que tú, Padre, sé que siempre tú me oyes. ¡Aleluya! Entonces las obras, ¿de quién era? Del Espíritu Eterno, por medio del Hijo. Así como la Biblia enseña que el Padre habló por medio de hombres profetas en el Antiguo Testamento, también el Padre habló por medio del Hijo. Él puso palabras en la boca del Hijo. Porque el Hijo dijo que él hablaba lo que el Padre le ordenaba, lo que le decía. Eso es bíblico, mi estimado David. Así que no hay que desconocer las Escrituras. Eso es mi reputación. Ok, dos minutos. Iniciaste. Vamos a parar el cronómetro. Vamos a darle reinicio. Y vamos con la primera pregunta de Urrea. Adelante, Urrea, con su primera pregunta hacia Tintinago. Ok. Vamos a poner a prueba la doctrina de Leonardo Tintinago. A ver si es verdad que él predica un solo Jesús o predica dos Jesús. Mi pregunta para Leonardo Tintinago es. Jesús para ti, Leonardo Tintinago. Si tú predicas un solo Jesús. Mi pregunta es. El Jesús que tú predicas es un solo ser. ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Bien, Tintinago. Déjame ponerte tiempo, Tintinago. Tienes tres minutos para responder. Adelante, Tintinago. No. Porque aquí estamos hablando de dos seres. Bueno, porque la identidad hijo es hijo. Y la identidad padre es padre. Porque la Biblia enseña que el hijo, el padre, perdón, el padre preparó un cuerpo. El padre preparó un cuerpo en el vientre de María. Y eso se trata del hijo. ¿Sí? ¿Y el padre quién es? El padre es espíritu. Ahora San Juan 5.26 dice que como el padre tiene vida en sí mismo. Le dio vida. Tener vida al hijo. Tener vida también a sí mismo. Ahora, cuando Mateo 28.19 dice. Que en el nombre. Habla ahí. Bautizándonos en el nombre del padre del hijo y del Espíritu Santo. Si un trinitario le hace una pregunta a David. Que cómo se llama ahí el nombre. No dice nombre. Sino que dice nombre. Usted va a responder que el nombre es singular. Y así como se llama el padre, se llama el hijo. Usted tendría que responder esa parte. Porque usted no podría decir. David no podría decir. No, es que el nombre. El nombre del padre es Jehová. Y el nombre del hijo es Jesús. Usted no podría decir eso como unicitario. Usted tendría que decir es el mismo nombre. Y entonces. Usted me acusa que yo creo en varios Jesúses. Y el nombre de Jesús que recibió el hijo es el mismo nombre del padre. Gloria a Dios. Hasta ahí. Bien. Tomás hace un tiempo de un minuto con 31 segundos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a parar. Y reiniciamos. Y Urrea tiene tres minutos para refutar. Adelante Urrea. Ok, gracias. Rodrigo Viarco. Gracias. Dios te bendiga. Mira Leonardo Tintinago. Mira Leonardo Tintinago. Acabas. Acabas de confesar sus dos Jesús. Sus dos tocayos. A menos que usted ahora nos diga que el otro. O sea que el padre no se llame Jesús. Pero usted ya confesó. Que el hijo. Que el hijo heredó el nombre del padre. Cierto. Usted ya lo confesó. Cierto. Entonces. Si el papá se llama Jesús. Y el hijo se llama Jesús. Usted tiene dos Jesús. Sí. Usted tiene dos Jesús. Y dijo que el hijo. Que si habían dos seres. Dos seres. Yo no creo eso. Leonardo Tintinago. Yo creo que el único ser. Sí. El único ser. El único Jesús. Asumó. Asumió una humanidad verdadera. Porque él. Jesús. El único Jesús. Del cual habla la Biblia. La Biblia nos dice que. Carne vino a ser. Según. El evangelio de Juan. Capítulo 1. Verso 14. Allí. Encontramos una palabra. Griega. La cual es la palabra. Esta palabra. Sencillamente. Dice. Eh. La palabra. Significa que. Carne vino a ser. Del griego. Esqueno. Sí. O sea. Entre nosotros. Vimos su gloria. La gloria de quién. La gloria del padre. Como un hijo. Unigénito. Allí no dice. Que vimos la gloria del padre. Como otro ser. La Biblia nos dice. También en Corintios. Que Jesucristo. Sencillamente. Es el resplandor. O el apugasma. Mismo. Del padre. Como lo dice. Hebreos. Capítulo 1. Verso 3. Así que. La participación. En carne. Deje. Del Dios eterno. No es otro ser. No. Es el único ser. Divino. Que existe. Sí. En una humanidad. Auténtica. Y verdadera. Sencillamente. Entonces. Mi estimado. Leonardo Tintinago. Ya aquí. Eh. Usted va. Presentando su doctrina. La cual yo siempre le he dicho. Leonardo. Usted predica una doctrina. De los tocayos. Entonces. Claramente. Eh. Esta palabra. Griega. También. Que se traduce allí. Como esqueno. Significa. Acampar. Habitar. Tabernaculizar. El Dios eterno. Acampó. Tabernaculizó. Por eso. Jesús. Pudo decir. Leonardo Tintinago. Destruyan. Este tabernáculo. Que yo mismo. Lo levantaré. Yo lo levantaré. Y Jesús. Era también. En su condición humana. Un verdadero profeta. Si Jesús. No hubiese levantado. Su tabernáculo. Y la Biblia dice. Que él no mintió. Que no hubo mentira. Ni engaño. En su boca. Así que Jesús. Como un verdadero. Hombre. Entre nosotros. Participó de la muerte. Como todos los seres humanos. Participamos de la muerte. La muerte. Leonardo Tintinago. No es culminación de existencia. Que es la muerte. La muerte. Sencillamente. Es entrar en un estado. Si. Entonces. El Dios eterno. Al asumir una humanidad. Verdadera. Sin dejar de existir en el cielo. Como el Dios eterno. Como el espíritu eterno. Sencillamente. En su humanidad. Entró en el estado. Natural. De todos los seres humanos. Cuando vamos a la sepultura. Pero él. En divinidad. Lo estaba llenando todo. Por eso. Él pudo levantar él mismo. Su propio tabernáculo. Tiempo. Ok. Bueno. Bien. Tres minutos. Paramos. Vamos a reiniciar. Y vamos con la segunda pregunta. De Tintinago. Adelante Tintinago. Con su segunda pregunta. Bueno. La segunda pregunta. Sería. Veo que el hermano. Mi oponente. Saca mucho argumento humano. Y lo que él dice. Eso está escrito. En el. En el. Catecismo católico. Porque es que. El estimado David. Habla mucho. Desde el catecismo católico. Y el catecismo católico. Siempre habla. De. De. De la ola naturaleza. Humana y divina. Eso lo enseña el catecismo católico. Si usted se va. Se mete. En google. Ahí va a encontrar todo eso. Lo que dice el hermano David. Eso. Que. Que la carne. Que el humano. Que Dios tomó naturaleza humana. Eso lo enseña el catecismo. Es lo que le acabo de decir. Entonces. Por eso. Él tiene bastante carreta. Para hablar paja. Como se dice. Prácticamente. Mi oponente habla mucha paja. Hablando. Ahora. La pregunta que le haría es. Entonces. Él dice que la. Que la muerte. Entonces. Bueno. Hablemos. Murió el padre. Por tres días. Sí o no. Bien. Tintinago. Te pasaste. De. Tu minuto de pregunta. Te pasaste unos cuantos segundos. Para la siguiente pregunta. O tu tercera pregunta. Espero que tomen nomás. Un minuto. Para que la realices. Adelante. Bueno. Si la entendiste. Correa. Si. Si. Mi estimado hermano. Si señor. Si la entendí. Mi estimado. Mi estimado. Tintinago. Ok. Mi estimado hermano. Tintinago. Mira. Parece que no estás poniendo cuidado. Los argumentos que he presentado. Acabé de decir. Que Jesús. En su. En su. Divinidad. Como el espíritu eterno. Cierto. Él. No dejó de existir. Participó de la muerte. En su. En su condición. Humana. En su participación humana. Como todos los seres humanos. La muerte. No. 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 No toca. A su espíritu eterno. Porque él es inmutable. En divinidad. Y usted habla mucho. De la inmutabilidad de Dios. Y eso es la inmutabilidad de Dios. Que la muerte no lo puede tener. Si ve. Por eso Jesús. Pudo él mismo. En el evangelio. Según Juan. Capítulo 2. Verso 19. Eh. Estimado hermano. Tintinago. Jesús dijo. Destruyan. Este templo. En tres días. Lo levantaré. Cierto. Él no dijo. Otro. Lo levantará. Ahora encontramos a Pedro. Diciendo. El apóstol Pedro. Como Dios. Levantó a Jesucristo. De entre los muertos. Y allí se. Se confunde mucho. Y dice. Si ve. Fue Dios. El que levantó a Jesucristo. Entre los muertos. Perdón. Y es que acaso. Jesucristo. No es Dios. Acaso. Jesucristo. No es Dios. Pues lo que está confirmando. La escritura. Es que Jesucristo. Es Dios. Porque lo que él prometió. Se cumplió. Jesús. Por eso. En el verso. Veinte. Veintiuno. Del evangelio. De Juan. Capítulo dos. Dice. Cuando Jesús. Resucitó. Los discípulos. Creyeron. Su palabra. Así que. Mi estimado. Leonardo. Tintinago. Si usted se da cuenta. Ese Jesús. Lo prometió. Y él mismo. Lo cumplió. Y cuando la Biblia dice. Que Dios. Levantó a Jesús. De los muertos. Pues está diciendo. Es que sus atributos divinos. Porque Jesús es Dios. A menos que sea. Otro Dios. Aparte de Jesús. Que usted crea eso. Ah. Entonces. Yo no sé. Si para usted. Jesús. Era solamente un hombre. Y el padre. Era otro. Que si es Dios. Tal vez para usted. Sea eso. Pero para mí no. Para mí Jesús. Y yo no estoy hablando. De ningún catecismo. Católico romano. Porque es más. Yo ni siquiera he mencionado. La doble naturaleza. De Jesús. Yo no he hablado aquí. De doble naturaleza. Ni de cien por ciento. Hombre. Ni de cien por ciento. Humano. No he mencionado eso. Entonces. Pues yo lo que veo. Que usted está levantando. Ya muñecos de paja. Al ver claramente. Cómo lo estoy. Refutando. Con Biblia. Lo que usted me está preguntando. Y lo que usted está proponiendo. Ya usted confesó dos seres. Ese era. Mi propósito. Hacerlo confesar dos seres. Ahora vamos a ver. Cómo se llaman esos dos seres. Cierto. Entonces. Esa es mi respuesta. Leonardo Tintinago. Ok. Tiempo. Dos minutos. Con cuarenta y dos segundos. Vamos a reiniciar. Y vamos con tu segunda pregunta. Urrea. Adelante. Ah. Voy yo con mi segunda pregunta. Ok. Bueno. Mi segunda pregunta. La siguiente. Leonardo Tintinago. El Jesús. Que murió en la cruz. Es el único Jesús. En el que tú crees. Si. Quien es. Dios con nosotros. Si. No. Por qué. Escúcheme. El Jesús. Que murió en la cruz. Es el único Jesús. En el que tú dices creer. Quien es Dios con nosotros. Si. No. Por qué. No. Si. Si. Si entendió la pregunta. Tintinago. Si. Si la entendí. Yo sé. Le vamos a dar tres minutos. Para que la. La responda. Adelante. Bueno. Lo que pasa. Es que el hermano David Urrea. Está utilizando. Juego de palabras. Astutas. Maliciosas. Si. Para tratar de decir. Que él va a ganar el debate. Pero bueno. Aquí le voy a responder yo. La Biblia dice. Que era necesario. La muerte del hijo. Romano 5. 10. Permítame. Moderador. Diga. Que primero responda. Si. No. Por qué. Yo dije que no. Yo dije que no. Si. Si. Si contestó. Bueno. Te reinicio el. Espérame. Te reinicio el. El cronoma. Si. Lo ponemos en cero. Si. Y adelante. Si. Si te había contestado. Este. Urrea. Dos. Adelante. Te voy a poner. Tres minutos. Adelante. Tintinago. Yo dije que no. Porque. Es bíblico. Que era necesario. La muerte del hijo. No del padre. Era necesario. La muerte del hijo. Dice Romano 5. 10. Si. Romano 5. 10. Entonces. Afirma. Que era necesario. La muerte del hijo. Por eso. El hijo. Le entrega. El hálito de vida. O sea. El soplo de vida. Al padre. Antes de morir. Padre. En tus manos. Encomiendo. Mi espíritu. Dice el hijo. Y murió. Entonces. No murió el padre. El padre. El padre. Porque el padre. La vida enseña. Según. En. Timoteo 6. 16. Que el padre. Inmutable. Habita. El padre. En luz. Inacesible. Entonces. Cuando hablamos. Del padre. El padre. Es inmortal. El padre. No muere. Jamás. Así diga. El estimado David. Que no. Que tomó. Naturaleza humana. El padre. Que. Que el padre. No murió. Pero que. Murió en. En su naturaleza humana. No sé. Eso es algo. Alguna locura. Que dice él así. Porque eso no habla. No está hablando. Como dice la Biblia. La Biblia. Enseña. Que el padre. No murió. Pero si murió el hijo. Eso dice la Biblia. Entonces. Hay que creer. Lo que dice. Las. Que murió. Fue el hijo. No el padre. Y los. La mayoría. De unicitarios. La mayoría. De los. Del nombre de Jesús. Saben. Que el padre. Es. Inmortal. Porque. Es. El mismo. Espíritu Santo. María. No dio a luz. Al Espíritu Santo. María dio a luz. Al hijo. Al hijo de Dios. Eso es todo. Listo. Dos minutos. Utilizaste. Desde tu tiempo. Ahí dejas tu respuesta. bien, vamos a reiniciar y vamos con tu contrarreputación, Edana Urrea ok tres minutos adelante Urrea ok, estimado Rodrigo, gracias bueno, Leonardo Tintinago, mire, que más pruebas quiere usted acaba de confesar otra vez dos seres ya le pregunté que si usted cree realmente en un único Jesús entonces que si ese único Jesús, como Dios con nosotros fue el que participó de la muerte en la cruz usted dijo que no y ya anteriormente había dicho que usted creía en dos seres entonces usted tiene una de dos, o tiene dos Jesús o para ti Jesús realmente no es Dios hoy estamos poniendo a descubierto la doctrina de mi estimado Leonardo Tintinago en realidad no es doctrina unicitaria pero vamos a mirar Rodrigo Tintinago si la doctrina bíblica enseña que ese Jesús que participó en la cruz era un segundo o era el primero vamos a mirar que dicen los discípulos Apocalipsis capítulo 1 verso 2 en adelante vamos a mirar lo que dice Juan en la isla de Padmos dice me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro y en medio de los siete candeleros de oro a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana esto es el mismo que estaba en Daniel capítulo 7 es el anciano de días sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve y sus ojos como llama de fuego tenía su diestra siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y en su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza cuando le vi caí como muertos sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y yo soy el último este Jesús del cual del cual estoy hablando hoy aquí es el que predicaron los discípulos que no era un segundo como el que está presentando mi estimado Leonardo Tintinago Leonardo Tintinago presenta al señor Jesucristo como un segundón pero Jesucristo le dice hoy Leonardo Tintinago no temas yo soy el primero yo soy el último el que vive y estuvo muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades ese Jesús Leonardo Tintinago que es el primero y el último es el que vive y estuvo muerto este Jesús es el Jesús que predica la iglesia verdadera Leonardo Tintinago no te dejes engañar de doctrinas falsas hombre no te dejes engañar del arrianismo del socialismo del nestorialismo no 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 predica la doctrina que predicaron los discípulos ellos predicaron a un Jesús que participó de la muerte este Jesús dijo yo soy el que vivo y estuve muerto más sea aquí que vivo por los siglos de los siglos Leonardo Tintinago y sabe le doy otro datico Apocalipsis 48 12 sabe quién es el primero y el último el Dios de Israel yo mismo yo el primero y yo también el postrero Apocalipsis 40 perdón Isaías 48 12 ahí lo tiene no podemos tener dos primeros ni dos últimos así que ok tiempo vamos a reiniciar y vamos con la tercera pregunta de Tintinago adelante Tintinago con su tercera pregunta la tercera pregunta sería ¿por qué el hijo se sujeta al padre y termina el reinado del hijo? si entendió Ria la pregunta de Tintinago ok le ponemos tres minutos para contestar adelante ok ¿por qué termina el reinado del hijo y por qué se sujeta el hijo al padre? ¿cierto? ok cuando hablamos del hijo Leonardo Tintinago estamos hablando de la participación de ese único Dios en la carne como Emanuel con nosotros sencillamente en ese oficio en la redención el Dios eterno nos redimió porque él es el postrer Adán él es el ejemplo a seguir o sea nosotros sencillamente nosotros sencillamente debemos seguir las pisadas de Jesucristo él vino y predicó el mensaje del evangelio nos enseñó etcétera etcétera así que nosotros debemos seguir esas pisadas del señor Jesucristo ¿sí? ahora por ejemplo tenemos textos como primera los corintios el texto que usted nos habla donde dice que el hijo entregará el reino al padre mira Leonardo Tintinago hoy todavía el oficio en la redención de Dios con nosotros no ha terminado ese oficio en la redención como Emanuel con nosotros sigue vigente sigue intercediendo la gente se sigue salvando porque ese sacrificio sigue vigente ¿cuándo terminará esto? cuando se ha sorbido la muerte servido servido la muerte servido el pecado entonces terminará ya no habrá no habrá más pecado para digamos la gente para perdonar la gente entonces ahí culminará ese oficio en la redención entonces ahí es donde se sujeta al que le había sujetado todas las cosas sencillamente es ahí en ese momento pero cuando vamos a Apocalipsis capítulo 2 capítulo 22 verso 3 y 4 allí nos muestra un trono y el cordero y el padre no son dos si usted quiere leerlo léalo allí dice que veremos su rostro y veremos su nombre en el trono el cordero y Dios sencillamente tienen un rostro y un nombre si fuesen dos pues tendría que tener dos nombres y dos rostros pero allí en Apocalipsis 22 3 y 4 dicen que tendrán y su nombre estará en las frentes así que no hay dos Leonardo Tintinago no sé cuánto tiempo me queda te quedan llevas dos minutos con 17 segundos ok entonces entonces podemos podemos seguir diciendo que cuando hablamos del hijo de Dios Leonardo Tintinago estamos hablando de ese esa esa participación de Dios en la carne cierto y es lo que Gálatas nos dice llegado el tiempo o el cumplimiento de según la Torah Dios envía a su hijo nacido de mujer si pero no porque el hijo sea otro Jesús u otra persona distinta no sencillamente es Dios participando de carne y sangre porque porque Jesús es el postrero Adán y es el varón perfecto según nos dice la escritura en Efesios capítulo 1 11 tiempo ok bien este entonces vamos con la reputación de Tintinago adelante Tintinago bueno veo que el hermano David repite lo mismo no repite que Dios Jesús que no sé que se le ha pasado repitiendo lo mismo ahora él dice que el hijo el segundo Adán se sujeta al padre pero ¿quién es el padre? y la identidad del padre es el espíritu ¿sí o no? y el que se sujeta es un hombre obvio el hijo hombre se sujeta al Dios padre que es espíritu obvio que sí eso lo dice la Biblia entonces ahí hay dos seres porque uno se está sujetando al otro ahora la Biblia dice que el hijo hizo la voluntad de quién eso dice la Biblia que el hijo vino a ser la voluntad de su Dios padre entonces ahí prácticamente estamos hablando de un hombre y estamos hablando del espíritu eterno el hijo hace la voluntad del espíritu eterno que es el padre ¿sí? porque entonces sería una locura que como así que 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 el Dios padre hecho carne se hace la voluntad del padre serían dos padres entonces que que estaría creyendo el estimado David un padre hecho carne haciendo la voluntad del padre que es espíritu esto lo que entenderé esa creencia pero hay que creer que que nació un hombre y que se le llamó el hijo y que el que entró ahí en María fue el espíritu eterno el padre eso no lo quiere creer David hasta ahí llega mi refutación bien un minuto con cincuenta y dos segundos tu reputación entonces vamos ahora con la tercera pregunta de Urrea adelante Urrea bueno pongan la lupa señores pongan la lupa porque aquí Leonardo Tintinago va hoy a confesar que el hijo ¿sí? era un hijo eterno o yo no sé cómo va a salir Leonardo Tintinago le tengo una pregunta y yo no sé cómo va a salir usted aquí la pregunta es la siguiente dice Juan el Bautista de ese varón Jesús ¿sí? de ese varón Jesús del cual usted dice que que no es Dios dice Juan de ese varón Jesús que ese Jesús es antes que Juan sí no ¿por qué? no ¿ya? sí Tintinago adelante te pongo tus tres minutos responde como el hijo como hombre nace casi igual a Juan porque Juan se le adelantó en tres meses aunque Juan fue engendrado por relación de humanos ¿no? pero el hijo fue engendrado por el Espíritu Santo o sea el Padre entonces Juan era mayor que el hijo en tres meses en cuanto en cuanto al humano en cuanto al humano en cuanto que el hijo de pronto era eterno no en el cielo no había un hijo lo que salió de la boca del Padre fue la palabra porque verbo es palabra entonces esa palabra que sale de la boca del Padre si es eterna claro porque ¿cómo va a ser que la palabra del Padre no va a ser eterna si el Padre es eterno y el dueño de la palabra es el Padre entonces ¿qué es lo que viene del cielo? la palabra y esa palabra es hecha carne pero tiene que morir la carne obvio porque es hecha carne tiene que morir la carne pero el hijo es resucitado por la gloria del Padre para vida eterna dice entonces el hijo vive para Dios para Dios vive dice Romanos 6 6 8 amén eso es lo que yo creo en lo que dice la Biblia bien un minuto con 30 segundos reinicio y vamos con la reputación de re adelante ok bueno mi estimado Leonardo Tintinago ha dicho que la Biblia no dice que ese Jesús que estaba ahí en Belén de Judea era antes que Juan eso es una gran mentirota tuya Leonardo Tintinago la Biblia si dice de ese Jesús que es antes que Juan y yo le invito a que vaya conmigo a la escritura el evangelio de Juan capítulo 1 verso 27 Juan dice este es el que viene después de mí el que es antes de mí este se da cuenta hablando de ese Jesús no de dos Jesús de ese cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado el verso 30 dice este es aquel de quien yo dije después de mí viene un varón el cual es antes de mí porque era primero que yo se da cuenta Leonardo Tintinago ese varón que está ahí en Belén de Judea no era un hombre solamente era antes que Juan usted está totalmente refutado Leonardo Tintinago la Biblia la Biblia te sepulta Leonardo Tintinago la Biblia te está mostrando que Jesús no me interrumpa Leonardo un momento un momento un momento este Tintinago en la segunda pregunta interrumpiste esa Aurea y no te no te llamó la atención en esta en esta tercera pregunta lo estás interrumpiendo déjalo que él acabe sus tres minutos sí y luego en tu refutación le puedes decir algo adelante espero no volverte a llamar la atención bueno bueno gracias bien adelante Urrea te quedaste con un minuto treinta y seis segundos adelante ok bueno yo entiendo la frustración de Leonardo Tintinago al ver cómo está quedando devastado su doctrina de dos Jesús en la doctrina de los tocayos claro eso es frustrante claro pero él dijo ahorita que la Biblia no dice que Jesús era antes que Juan y claro la Biblia lo dice y está totalmente reputado Jesús dijo yo soy el primero yo soy el último el que vivo y estuve muerto ahora dice yo soy antes que Juan aquí dicen en el capítulo tres el verso treinta y uno de Juan dice el que de arriba viene es sobre todos si ve Jesús viene de arriba no es solamente un hombre el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla el que viene del cielo es sobre todos Jesús es sobre todos no tenemos tres ni cuatro ni diez que sean sobre todos no el singular el que viene de arriba así que Jesús es primero que Juan y en el capítulo tres verso trece al quince dice nadie atuvio al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna San Juan ocho veintitrés y le dijo vosotros sois de abajo yo soy de arriba vosotros sois de este mundo yo no soy de este mundo el primer Adán primero los Corintios quince cuarenta y siete de arriba de abajo perdón el postrero Adán es del cielo bendito el nombre del señor está totalmente refutado San Juan uno quince Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque yo perdón porque era primero que yo apaguen y vámonos Leonardo Tintinago totalmente refutado y tu argumento de los tocayos bueno tiempo tiempo bien vamos con la cuarta pregunta de Leonardo Tintinago adelante Tintinago con tu cuarta pregunta bueno la pregunta sería con lo que acaba de decir el estimado David entonces él está creyendo que según según lo que dijo Juan está creyendo en un hijo eterno en un hijo persistente así como cree aquí el estimado que está moderando si en el cielo no había carne David para decir que ya persistía un hijo de carne por eso era primero que Juan no porque es que es bíblico que el hijo fue hecho en nueve meses en el vientre Tintinago tu pregunta Tintinago la pregunta sería entonces David cree que existía un hijo en el cielo ok en cuanto comience le pongo los tres minutos adelante ok estimado Leonardo Tintinago un hijo en el cielo literalmente no literalmente no existía un hijo en el cielo cuando Jesús dice yo soy antes de Juan o cuando Juan dice este es antes de mí no está diciendo este es antes de mí como un hijo eterno no sencillamente Juan lo que está mostrando de Jesús es su divinidad él está mostrando que Jesús realmente es antes y es sobre todos o sea lo que está diciendo es que Jesús no es un hombre solamente si ve entonces de taja Juan refuta la idea ariana que lamentablemente usted tiene usted dice que ese que estaba y era solamente un hombre pero Juan está diciendo que Jesús no era un hombre solamente está diciendo es antes que yo del cual yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de mi calzado entonces literalmente no existía un hijo eterno Jesús ha existido siempre como el único Dios como el único Dios ese único Jesús ha existido siempre como el único Dios como el espíritu eterno ahora en qué sentido podemos decir que existía el hijo si en qué sentido existía el hijo en el plan de Dios en su sola voluntad Efesios 1 9 usted lo puede leer y ahí dice claramente tanto que nosotros según romanos 8 29 y 30 habíamos sido glorificados ya en el conocimiento anticipado de Dios si fuimos glorificados con Cristo pero eso no significa que nosotros estábamos allá con el hijo eterno tanto que la Biblia dice en Apocalipsis 13 8 el cordero que fue inmolado desde el principio desde la fundación o sea antes que existiera todo ya el cordero ya ha sido inmolado pero había sido inmolado literalmente no había sido inmolado en el plan de la redención de el Señor así de sencillo Leonardo Nintinago pero la Biblia te refutó porque la Biblia te mostró no David Urrea la Biblia que Jesús es antes que Juan sí y que Jesús es el único el primero y el último el que vive por los siglos de los siglos esa es mi respuesta ok dos minutos con cinco segundos vamos a reiniciar y vamos con la tu micrófono porque primero dice que Juan le dijo que ya el hijo era antes que él y la pregunta que le hago y él dice que no entonces hay una contradicción tremenda ahí mi estimado David ahora se metió que en el plan de redención yo no estaba preguntando si el hijo estaba en el plan de redención eso lo sabemos que en la mente del padre todo estaba antes de la fundación del mundo la iglesia ya persistía en la mente del padre lo mismo el hijo eso sí eso lo sabemos yo lo sé porque eso lo dice la biblia pero entonces aquí la pregunta era que si persistía el hijo arriba en el cielo porque el argumento aquí del hermano David es que Juan el Bautista le dijo que él era primero que él por eso la pregunta era ya persistía un hijo en el cielo entonces él mismo se dio en la nuca porque dice que no primero decía que sí y ahora dice que no entonces ahí yo refuto eso ya ok paramos el cronómetro con un minuto seis segundos bien con tu cuarta pregunta Urrea hacia Tintinago adelante ok mi pregunta es la siguiente Leonardo Tintinago como usted ya dijo que Jesús el que estaba en la tierra ese que participó de carne y sangre etcétera no es el padre pero sin embargo la biblia muestra que se llama Jesús mi pregunta es cómo se llama el padre de Jesús que estaba en el cielo perdón sí mi pregunta es cómo se llama el padre que estaba en el cielo cómo se llama Vicente me lo pregunta Tintinago sí claro yo sé que él siempre pregunta lo mismo adelante entonces Filipenses 2 10 ahí está la respuesta dice que en el nombre de Jesús se obrará toda rodilla de los que están en el cielo de los que están en la tierra y debajo de la tierra porque ese nombre le pertenece únicamente al padre al hijo le darán un nombre nuevo eso dice la biblia Apocalipsis 3 12 a David también le darán un nombre nuevo así como al hijo entonces ese nombre que es sobre todo nombre le pertenece al padre el hijo lo recibió por causa de la salvación de los hombres según hechos 4 12 gloria a Dios amén ok 40 segundos de tu respuesta hasta ahí la deja Tintinago así es bien entonces vamos con la reputación de Urrea adelante ok bueno recordemos que Tintinago nos dijo que él cree en dos seres aquí lo tengo anotado dos seres el Jesús que está en la tierra para Tintinago si ese se llama Jesús yo le pregunté que si es Dios dice que que si es el padre había dicho que no cierto ahora tiene dos seres el uno se llama Jesús y el otro el que está en el cielo también se llama Jesús lo que nos deja ver claramente y categóricamente la doctrina de los tocayos que Jesús Leonardo Tintinago predica a dos Jesús así que Leonardo Tintinago lamentablemente tiene un espíritu allí de error un espíritu y lo digo con todo respeto y en el amor del señor Jesucristo mi estimado hermano Leonardo pero tenga cuidado con ese espíritu fariseaco que impide aceptar la verdad bíblica de que el único Jesús si el único Jesús que existe que según la Biblia nos muestra es el único Dios que participó de carne y sangre no eran dos Jesús uno que estaba en el cielo y otro que estaba en la tierra no 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 esa 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 creencia no 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 es no es correcta tanto que Jesús dijo en el evangelio de Juan capítulo 18 mire lo que le dicen los fariseos ellos le dijeron ¿dónde está tu padre? ¿ah? respondió Jesús ni a mí me conocéis ni a mi padre escuche Leonardo escuche si a mí me conocieseis también a mi padre conoceríais así que la Biblia siempre dice que conocer a Jesús es conocer a quién cuando la Biblia dice que conocemos a Jesús es conocer a quién al padre no es conocer a otro Jesús aparte del padre si me conocieses a mí conoceríais a mi padre así que primero debes conocer a Jesús Leonardo para que sepas quién es Jesús ellos le dijeron ¿dónde está tu padre? respondiendo Jesús ni a mí me conocéis si a mí me conocieses a mi padre conocerías ah Felipe le pregunta señor muéstranos al padre y nos basta ¿sí? Jesús le dice si me conocieses también a mi padre conocerías y ahora le conocéis y le habéis visto ¿a quién estaban viendo allí? a Jesús y él le está diciendo ahora le conocéis y le habéis visto de otra manera mi estimado Leonardo Tintinago Jesús Jesús no es otro Jesús no es otra persona no Jesús dijo en el evangelio de Juan capítulo 12 verso 32 y yo si fuere levantado de la tierra a todos atraeré a mí mismo a todos atraeré a mí mismo así que mi estimado Leonardo Tintinago la doctrina de los dos Jesús que usted está presentando Jesús mismo se la refuta porque la Biblia enseña que conocer a Jesús es conocer al padre sencillo si me conocieses a mí a mi padre conocerías y desde ahora le habéis visto señor pero muéstranos al padre ok bueno tiempo bien vamos con la última pregunta con la número 5 inicia Tintinago con su última y quinta pregunta adelante Tintinago bueno la última pregunta sería siempre casi el mismo tema porque como yo veo que el estimado David sólo habla del nombre de dos Jesús entonces la pregunta que le haría es el nombre que recibió el hijo por heredad según Apocalipsis 3.12 ¿por qué va a recibir un nombre nuevo? esa es mi pregunta sí entendiste la pregunta Urrea ok entonces a tu inicio pongo tres minutos adelante ok el nombre nuevo al que se refiere la escritura allí sencillamente nos la refiere Apocalipsis capítulo 19 verso 12 recordemos que ese Jesús que es el Cordero que es el Verbo que es la Palabra que es la misma Menrao o Dabar sí tiene él ese mismo Jesús tiene un nombre que nadie más conoce Leonardo Tintinago nadie más conoce solamente él él conoce ese nombre ninguno más lo conoce y si quiere vaya al texto él dice que tiene un nombre y lo vamos a leer permítame permítame bueno yo creo que no por tiempo no lo voy a leer pero sencillamente la Biblia sí nos muestra que Jesús tiene un nombre que es sobre todo nombre ahora recordemos que Jesús está participando de la carne Leonardo Tintinago la Biblia dice que por cuanto los hijos participaron de carne él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio que es el mismísimo diablo o sea que la participación de Jesús en la carne era necesaria para por medio de esa sangre que él asume un momentico hermano no es que él se fue por otro lado sí no no me está respondiendo la pregunta la pregunta espérame Tintinago es que tú no tú no preguntaste sí o no entonces espérame escúchame por favor si él no te la contesta tú tienes tres minutos para refutarlo Tintinago aquí la única condición era de responder sí o no si él no te está respondiendo la pregunta en tus tres minutos refútalo y dile por qué no te la contesta yo por ahí cronómetro con un minuto nueve segundos esa es tu tercera intervención Tintinago espero que bueno va a ser la última pero espero que no no interrumpas más le vamos a dar de nuevo el inicio del tiempo de dos minutos a Urrea a partir de que inicie le pongo dos minutos para que termine su respuesta adelante Urrea ok Leonardo Tintinago mire la Biblia dice que en aquel tiempo él nos dará una piedrecita a cada uno de nosotros para que tengamos un nombre nuevo cierto pero recuerde que Jesús es el que tiene ese nombre nuevo Jesús cierto y él tiene ese nombre que nadie más conoce sino el mismo léalo Apocalipsis capítulo 19 verso 12 en adelante así que lo que usted debe entender Leonardo Tintinago es que Jesús el único Jesús que existe él es espíritu él lo llena todo cierto y él es Dios de toda carne como lo dice también Jeremías capítulo 32 verso 27 allí dice que he aquí yo soy Dios de toda carne habrá algo que sea difícil para mí o sea para el Dios eterno no hay nada difícil Leonardo Tintinago él siendo el espíritu eterno él es Dios incluso de esa manifestación en la carne de esa participación en la carne porque la humanidad de Jesús sencillamente pues eso sí lo sabemos que la humanidad de Jesús tuvo principio en Belén de Judea cierto pero allí en ese Jesús que usted ve no era solamente un hombre era Dios mismo participando de carne era Dios mismo porque entonces yo le preguntaría en qué sentido es Dios Jesús es Dios para ti en qué sentido y me provoca hacerle esa pregunta la próxima pregunta en qué sentido Jesús es Dios para ti porque Jesús es Dios para ti cómo es que Jesús es Dios para ti cómo es que Jesús es Dios para ti porque para mí Jesús sencillamente es Dios porque en él en ese único Jesús residen todos los atributos y cualidades divinas si sencillamente él posee todos los atributos divinos por tal razón es Dios si entonces el problema es que usted tiene un Jesús que es Dios y otro que no es Dios tiene dos Jesús si ve sencillamente esa es mi respuesta tiempo reiniciamos el cronómetro y vamos con sus tres minutos de refutación adelante Tintinago bueno yo estoy seguro que el hijo va a recibir un hombre nuevo y si el hijo recibe un hombre nuevo ya no sería Jesús porque se está hablando de un hombre nuevo Dios el padre le da un hombre nuevo según Apocalipsis 3.12 así como nosotros vuelvo y le repito nosotros también tendremos un nombre nuevo ya no se llamará David Urrea sino que Dios le dará un hombre nuevo lo mismo el hijo y eso sucederá cuando ya el hijo entregue se sujete al padre cuando ya se vaya a establecer cielos nuevos y tierra nueva todo eso es donde el hijo va a recibir un hombre nuevo por ahora por ahora no entonces ahí es donde yo le digo que no es eterno para el hijo el nombre Jesús pero para el padre sí porque el padre dijo en Isaías 45.23 que ante él se volaría toda rodilla y vemos que en Filipenses 2.10 se cumple en el nombre de Jesús se vola toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra y todo el mundo confiere que Jesucristo es el señor para gloria de Dios padre Filipenses 2.11 si se da cuenta gloria a Dios amén no si adelante de Tintinago ya si ok un minuto con 36 minutos usaste desde la contrarreputación pues bien vamos con la última pregunta de David Urrea su quinta y última pregunta adelante Urrea ok 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 mi pregunta es la siguiente Leonardo Tintinago si para ti el hijo y el padre son dos seres distintos como usted lo confesó según lo que dice el evangelio de Juan capítulo 14 verso 10 cuando Jesús dice yo estoy en mi padre y mi padre en mí significa que hay un individuo un ser en otro ser hay un ser metido dentro de otro ser si no porque bien si entendiste la pregunta Tintinago no 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 le entendí bien sea más conciso entonces se la puedes plantear para que la entienda Urrea adelante Leonardo Tintinago usted durante todo el discurso ha dicho que el padre es un distinto al hijo o sea hay dos seres usted confesó dos seres ya San Juan 14 10 dice Jesús yo estoy en mi padre y mi padre en mí significa eso que hay un ser dentro de otro ser si no por qué si ahora un momento Tintinago déjame ponerte tiempo si déjame este a tu inicio te doy tres minutos para que respondas adelante Tintinago bueno yo digo que que el padre puede morar en el hijo porque no es hombre obvio la biblia enseña que el padre es invisible o sea espíritu y la biblia enseña que nosotros los seres humanos creyentes no somos morada del espíritu o sea dios puede morar en nosotros como espíritu como tabernáculos que somos nosotros tabernáculo de carne en la cual dios puede morar en nosotros así mismo en el hijo el hijo dijo que él también había sido bautizado con el espíritu santo y dijo que nosotros también así como él fue bautizado con el espíritu santo nosotros también seremos bautizados con el espíritu santo por lo tanto el hijo y la iglesia somos morada del espíritu eterno esa es mi respuesta gloria a dios amén bien la pregunta duró un minuto con tres segundos vamos a reiniciar y vamos con la última reputación de Urrea adelante Urrea ok todos los oyentes se dieron cuenta cómo fue que leonardo tintinago confesó que tiene a un ser dentro de otro ser o sea tiene un Jesús dentro de otro Jesús lo que sencillamente nos muestra claramente la equivocación de mi estimado leonardo tintinago leonardo tintinago vuelvo y le repito Jesús nunca dijo yo soy un segundo Jesús dijo yo soy el primero y yo soy el último si usted tiene a un ser llamado Jesús dentro de otro ser llamado Jesús cuántos Jesús predica leonardo tintinago sencillamente mi mi deseo hoy era presentar realmente defensa o es presentar defensa a nuestra doctrina y mostrar claramente que nosotros creemos en un solo Jesús que ha participado de carne cierto sin dejar de ser el Dios eterno y presentar también como Jesús en en cuanto a su participación en la carne fue un hombre auténtico pero sin dejar de ser el mismo Jesús pero si vemos claramente como mi estimado leonardo tintinago para presentar su doctrina lo único que le queda es presentar dos Jesús un Jesús dentro de otro Jesús leonardo tintinago sencillamente lo que usted presenta no es la doctrina bíblica yo hoy le aconsejo en el nombre del señor estimado hermano leonardo tintinago que revise lo que está creyendo todos tenemos derecho a equivocarnos todos tenemos derecho a equivocarnos eso es verdad y todos también podemos corregirnos así que yo le invito a que se acerque a su pastor y si es necesario a los directivos y que le expliquen bien la doctrina no se deje engañar por ahí de esos que andan diciendo que Jesús es solamente un hombre por ahí andan muchos vendiendo atalayas que Jesús es un hombre no se ponga a abrirle tanto la puerta a esa gente que mire como lo tiene el nombre entonces definitivamente leonardo tintinago la biblia nos enseña que hay un solo Jesús que hay un solo Dios y ya le mostré categóricamente como Juan describe de ese Jesús que es antes que Juan como era Jesús antes que Juan pues sencillamente porque él es Dios entonces ahí le muestro que Juan habla de él que Jesús es un varón pero al fin y al cabo dice sin embargo este es primero que yo gracias Leonardo tintinago por su participación también Dios te bendiga y bueno hasta aquí bien hemos terminado la serie de cinco preguntas ha llegado a su término este debate vamos a iniciar la despedida adelante Joaquín si está bien con nosotros todavía sí gracias quería agradecerte por haberme ahí reemplazado haber solventado aquí el problemilla que tenía no sé se me había ido en internet tanto la computadora como el teléfono no sé si fue la compañía que usó acá en Chile agradecido con Dios primeramente verdad con el estimado David Urrea con Leonardo y con concilio internacional Ríos de Agua Viva el estimado Rodrigo Ubiarco no sé si quieras decir algo Ubiarco gracias de verdad por haberme solventado allí no no al contrario gracias por tener la confianza y y aceptar que yo te ayudara en este en este momento yo en veces yo también no pago en veces el internet y me suceden estas cosas me lo van cancelando poco a poco la hora de creer todo bien la hora de ser el señor adelante ok sí bueno no sé el estimado Leonardo de Tintinago si se quiere despedir o ya se despidió porque escuché creo que David Urrea nomás no no ninguno de los dos nos hemos despedido falta la despedida para despedir estimado Tintinago bueno gracias 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 primero a Dios gracias también al hermano Ubiarco que intervino ahí en la ayuda gracias hermano Joaquín gracias estimado hermano David por aquí presentarnos en este debate y hablar de la palabra de Dios eh sí la verdad pues el estimado David me acusa de Dios Jesús pero él me hace la pregunta que por qué el padre vive en el hijo entonces si él sabe que si él hace esa pregunta porque él sabe que entonces que el padre es espíritu y puede habitar en el hijo pero bueno gracias por todo Dios le bendiga amén ok tienes un minuto para despedir estimado David Urrea ok bueno muchas gracias yo no voy a hacer mención al debate por cuanto me siento conforme con lo que expuse así que solo me queda agradecerle a mi señor Jesucristo primeramente al único Jesús en el que yo creo le agradezco por darme la oportunidad de presentar defensa a la palabra a la doctrina de nuestro Dios gracias a cada uno de los amigos hermanos que están allí en el chat que estaban compartiendo ahí gracias también al estimado Rodrigo Ubiarco el señor te bendiga Rodrigo gracias por entrar a moderar aquí en este momento pues que estábamos ahí como en ese tema pero bueno gracias a Dios también quisiera darle gracias al estimado Joaquín Urrutia por permitirnos estar aquí en el canal en su canal muchas gracias estimado Joaquín quiero invitarle al estimado Rodrigo Ubiarco ya que está aquí cuando vamos a tener el debate Rodrigo Ubiarco y nos ponemos de acuerdo si gusta me escribe por el chat por el interno y nos ponemos de acuerdo para que tengamos un conversatorio bíblico los dos Rodrigo el señor te bendiga no pues si si quieres te puedo si me da lo triste en Urrutia puedo responderte aquí mismo no sé si está de acuerdo Urrutia cuadramos y cuadramos el debate que lo cuadre Urrutia en su canal así para que no pongas pretextos de que yo no quiero debatir con usted vamos a hacer un canal parcial con la ayuda de Urrutia quizá si puede nos modera y ya dígame cuál tema quiere debatir conmigo ahorita si gusta para cuadrarlo ya después que nos nos diga qué día puede Urrutia y lo podemos hacer si si lunes a jueves bueno mañana tengo un debate con Max Roper calvo católico acerca si Jesucristo es Dios por naturaleza o no les invito y el jueves hay otro debate entonces el miércoles si quieres se puede encuadrar ese debate para el miércoles podría lunes Urrutia ok para lunes entonces no sé qué dice Urrea eh Rodrigo yo le confirmo listo yo le confirmo porque tengo otro debate por ahí pendiente si pero el tema que me gustaría que debatamos es si Jesucristo es el único Dios o es en este caso como ustedes creen ok si si podemos debatir listo Rodrigo vale nos ponemos de acuerdo por el interno vale Dios los bendiga ok ok no sé si tienes algo más que agregar Rodrigo no 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 todo todo está excelente ok ok todo está todo está está fino todo este Urrutia gracias esperemos que nos avise Urrea nos ponemos de acuerdo y a ver que día puedes yo puedo tú sabes yo puedo los lunes y vuelvo el sábado en la tarde pero creo que tú no puedes ahorita los sábados no los sábados no ni sábado ni domingo ni viernes lunes a jueves entonces sería lunes sería un lunes que yo ahorita estoy en relax aquí descansando y es cuando me meto a ver varios programas para para seguir haciendo mis mis reputaciones entonces un lunes Urrea usted me avisa y ya está el tema pactado aquí si si Jesucristo es Dios a nivel personal o como me dijo si ok yo le recuerdo Urrea que si dime lo digo el tema es si Jesucristo es el único Dios verdadero o sea yo le o sea yo le le quiero presentar que Jesucristo aparte de Jesucristo como único Dios verdadero no hay otro usted deberá presentar que Jesucristo es según ustedes Dios el Hijo o Dios segunda persona o si quiere debatamos unicidad Trinidad también puede ser es igual ya sabe usted que ahorita tengo un programa con este que yo le digo que Jesucristo es Dios a nivel personal es el único Dios pero nosotros creemos que es el único Dios por sustancia o naturaleza misma del Padre usando Hebreos 1.3 Colosenses 2.9 Juan 10.30 y este Juan 17.23 si Jesucristo es el único Dios a nivel personal o sea el único Dios verdadero a nivel personal y usando también el texto de 1.1 de Juan 5.20 si nosotros negamos nosotros creemos que Jesucristo es Dios creemos que el Padre Yahová es Dios y creemos que el Espíritu Santo es Dios si si quiere podemos debatir el mismo debate que usted tuvo con con este Tintinago si el Padre a nivel personal siendo el único Dios verdadero murió en la cruz llevo ya dos debates seguidos de lo mismo un tercero un tercero definiría su postura bien no le caería mal un tercer debate a nivel personal muere en la cruz de igual manera Rodrigo ya usted sabe que yo presento que Jesucristo es el único Dios y que claro él fue el que participó en la cruz claro que sí entonces no hay ningún problema mire usted y yo sabemos que la palabra Dios es una palabra semántica que se usa tanto para los ángeles los jueces para Moisés si entonces aquí ya no sería si Dios murió en la cruz no aquí sería el debate sería a nivel personal el único Dios verdadero que es el Padre Yahová murió en la cruz ese sería el tema o sea sería un tercer tema que usted debataría conmigo no hay un tercero definitivo bueno eso lo podemos cuadrar para no alargar más vea ya vamos en dos horas con diez ya para no alargar más el video lo podemos cuadrar por el interno tranquilo Dios te bendiga adelante aquí estamos gracias bendiciones yo me retiro me avisa que decide Urrea si quiere debatir conmigo tenemos un canal un medio como como dije hace rato se me olvidó un canal intermediario que no fuera el mío ni que no fuera el de reja adelante ok ok bueno sin más gracias a todos los que estuvieron presentes en el chat en vivo verdad saludos a todos y bendiciones